2 y 27 de la mañana en toda la argentina bueno un poquito ya lo están escuchando hace bastante lo que tiene que ver con noticias de ayer y es porque está fátima acá con nosotros este y bueno nos vamos a meter un poquito en el mundillo de ayer en las fantasías animadas de ayer y hoy este fati cómo estás buen día todo bien deportes en el recuerdo un poco a veces sí a veces la semana pasada fue así sí claro deportes en el recuerdo pero bueno estábamos buena joya de la semana pasada sí sí lindo informe muy bueno hoy voy a hacer como una especie de homenaje a mis inicios porque de las primeras columnas que traje entre las primeras era vieron que yo tengo un anotador aparte si no lo cuento para la gente que no me ve cotidianamente este haciendo el laburo de archivo tengo una una anotadora aparte donde anoto todas las cosas que me llaman la atención y que me interesan y de las primeras columnas que hacía yo elegía dos o tres cosas medio random de distintos momentos y eran graciosas entonces hablábamos de eso pero qué pasó el literal fue más rápido que yo y lo hizo sección a te durmió sí lo que pasa que bueno yo tenía seis años en ese momento no perdón tenía tres años en ese momento jamás me y claro me durmieron ellos la vieron ellos la vieron y decidieron comenzar con una sección que no es de ahora es ya la había visto antes pero esta fue muy específica que se llama vidriera yo le digo vidriera que es lo que nos vamos a encontrar random muchos así sal un salteadito un picadito un claro un popurri ahí aparece ya ya tenemos la primer popurri este es un popurri de uno dos tres cuatro noticias en la que encontramos en la vidriera del 9 de enero del 96 gracias daros hay que que eran operados un poema de mao en un granito de arroz una pregunta cuento de hadas bebé santiagueño de 30 días hablo para cómo fue eso chiste chiste es como los gatos que dicen raúl también está eso en la cabeza de uno no el gato maulla dijo mamá no viste para viste ese audio que te dicen bosa no sé te dice alquiler y otra y bicicleta y si vos vas a escuchar la palabra que estás pensando ah sí y pensás bicicleta escuchas bicicleta pensás alquiler escuchas alquileres bueno lo de raúl debe ser eso de los gatos bueno y la última este china una gran distinción a julio iglesias por cualquier en arrancada por el bebé que habló los 30 días chiste usted dicen que es chiste no sé bueno en santiago el estero que pasó en santiago el estero si hay una una provincia en este país donde las cosas más raras pasan y esto es posta si hablamos de no sé muerte cosas y todo lo más raro casarnos con nuestras primas pero eso es lo mínimo eso ya está eso es lo mínimo pero posta las cosas más atroces más locas y más rebuscadas pasan pasan para mí si hay un lugar donde un bebé 30 días puede hablar es santiago el estero a mí no me sorprende que sea santiago ahora me hubiese dicho esto pasó en rosario bueno ojo viste ojo pero santiago el estero bueno esta es la historia de este bebé santiago de que habló no igual arranca diciendo un bebé de 45 días ya me mintieron un bebé de 45 años pudo haber desarrollado un poquito más el habla un bebé 45 días también hablan mentira ahí ahí tenemos un un buen caso de este no clickbait pero analógico no sí bueno un bebé 45 días conmovió en las últimas horas a una pequeña población en santiago el estero cuando según la madre a esto es retroactiva la noticia al mes de vida cuál fue la cuál fue la palabra se anima a no le dijo viejo a su papá nada bueno pobre señora yo la quiero mucho usted estaba atravesando algo posparto no hay no no es es tremendo le dijo viejo o sea nació cuarentón no sé le dijo viejo a su papá claro ya aprendió el lunfardo entonces claro que bárbaro y luego ya se hizo rolinga tenía calle sí pero viejo lo que cuesta decir dirán que es mentira pero lo que le cuesta a los chicos decir mamá o papá generalmente dicen papá por claro por el bolbuceo claro y imagínate que te había viejo es viejo el bebé salió así viejo de nuevo viejo con un con un cigarrillo con un viejo a su papá en tanto las versiones de los lugareños bueno se debaten entre considerarlo un milagro una obra del demonio o fabulación de los padres de la familia las tres opciones están buenas iguales como iba a decir viejo o sea si mentí mentí tipo que dijo no cuando le diga el nombre del bebé chico se muere se muere mentí y decí que dijo abuela agua agua puede ser como agua raúl no sé y el viejo se llamaba raúl pero claro o sea no no yo tuve un bebé a los 30 días se puso a decir aquí me pongo al cantar al compasar digamos o sea mentí bien bueno dice el 22 de diciembre pasado el bebé esto es de enero habría articulado sus primeras palabras en momentos en que su padre lo levantó en brazos encima y dirigiéndose a su progenitor le dijo viejo imagina así porque la criatura pobre 45 días no se te ve bien 45 días estaba así viste ahí está entrenando guarda 45 días vos estás y todo preocupado pobre criaturita y voy a agarrar así mi amor me siento para que se vea y le miras que hermoso y se escucha viejo tipo pero que es tan demoniado entendés que qué pasó es tan demoniado vos te reís pero yo tengo un compinchi que una vez alzó una criatura yo tiene una criatura de tres meses y porque la criatura lloró es la pesadilla de todo porque la criatura lloró o sea hizo un ruidito el babo la soltó no Jesús yo casi no era ni mi hijo ni nada era random igual como hace eso igual no es mi culpa ni la culpa de él para mí vos no le ¿cuántos años tenía esa persona? no ya tenía como 17 años no igual bueno hay cosas básicas no no le podés dar una criatura a otra criatura boludo tenés 17 años Mariana bueno ¿cómo no vas a ver tener un bebé? no y hay gente que a mí me enchufaron un bebé a ver Franco con la pinta ¿podrías sostener un bebé de 45 días? sí o sea tiene más de 20 y tiene uno de 32 imagínate la china también la china le sostiene a él que eso tiene eh pero por ejemplo a mí me enchufaron ¿no es que con la pinta tiene un bebé? no que no es más la china le sostiene ¿con eso? y va a comparación de la china con otros tres hijos encima ya viene por sus hijos eh a mí me enchufaron una criatura que yo no o sea no estaba en condiciones de sostener una criatura a los 13 ponele no no claro 13 y se me cayó boludo perdón Daniel está está no pero es verdad así como las cosas que pasan en Santiago del Estero no me sorprenden las cosas que pasan de este lado de la mesa tampoco me sorprenden aclará que yo estoy del otro lado de la mesa por eso no por eso dije del otro lado de la mesa escúchame una cosa para mí está mal que vos como primero que era el vecino ¿por qué la vecina me da para sostener al pendejo? a ver yo una nena de 13 años en mi vida sostuvo un pendejo no es como que tenía yo hermanitos menores y ya me enseñaron claro igual tampoco me parece que si tenés una hija de 6 años y acabas de acabas de tener otra hija u otro hijo no me parece que le tengas que dar de sostener al bebé pero vos no le das y te vas boluda vos le decís fíjale que le arzai y te queda al lado le mostrás como se tiene y te queda le tenés vos ella simula nomás que lo tiene a menos que vos estés teniendo también claro estés sentada y vos al lado claro que vos tengas tu mano abajo de su mano como cuando le presentan al bebé no está bien que le den un bebé a otro infante hola Fati chicos recién me engancho dice tu mami así que le mandamos un gran saludo a la hija usted habla de comida salude todo bien pero no diga que hay comida porque ya no puede ser que siempre nos esté dando hambre a esta hora y no nos comía nada yo me banqué ayer a Roxy dándome hambre así que esta es la venganza pero ayer no hablamos ayer hablamos muchas cosas menos de comida pero las fotos que mostró ah bueno pasa que yo no veo yo hablo el bebé que habla como se llama el bebé que habla Grisantino Pérez Darío 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 este bebé ya está grande este ya viejo bebedor viejo bebedor se llama llamaba llama vamos a decirle Richard ah Emanuel Richard Emanuel no me tire Gómez ni Jiménez no Ponce bueno tiene apenas un mes y medio de vida recibe con sus padres en una localidad de apenas 890 habitantes a 200 kilómetros de al sur digamos de la capital la madre de la criatura tiene 18 años que fue lo que era la criatura la criatura que ya dijo viejo o sea para eh dijo al diario local que se encontraba con su hijo en una casa de campo aguardando la llegada de su esposo que había ido a una gruta a prenderle una velita a Santa Rita porque es devoto de esa virgen y cuando llegó muy normal su marido alzó al bebé lo palmió en la espalda no como vos mostraste oricia y le claro fíjate que quise hacer el que todo eso tener un bebé y dice esto sí sí Dios mío el rey león no sé el rey león no su bebé es más grande si se caen no se abren la cabeza dice cuando llegó el marido al su al bebé lo palmió en la espalda diciéndole viejo o sea el padre le dice viejo el bebé le palmió no no el padre con los manitos así chiquita no pará el papá que hay viejo el papá le dijo viejo al bebé como Karin dice que siempre le decía de esa manera de forma afectuosa y fue entonces cuando Richard Emmanuel se apoyó con sus manitos en el hombro levantó su cabeza y dijo viejo con voz clara y fuerte ah claro o sea el vago le puso así ¿no? ahí claro viejo ¿cómo está? viejo y el nenito se apoyó así ¿no? ahí viejo y hizo viejo así ¡cachate! impresionante impresionante la joven expresó que comenzó a llorar totalmente conmovida ahí tenemos a la madre porque ¿qué pasó? le dio miedo primero le dio miedo exactamente y recordó recordó que en una posterior consulta a un vidente del pueblo ¡wow! cada vez se pone mejor ¿cuántos elementos tiene esta historia? cada vez se pone mejor nos dijo que había poca fe en esta localidad donde yo vivía claro y que esto debía interpretarse como una señal divina un milagro o un don de Dios ahí está loco si fuiste a agradecer a Santa Rita te está retribuyendo con que tu hijo te diga viejo a los 45 años esto dijo el vidente ¿no? pero ¿qué dijo el pueblo? cuando se conoció que el niño Richard bárbaros bárbaros le llevaron a la plaza al nenito y le dijeron ¿qué hacemos con esto? ¡quémenlo en la hoguera! y ya no le agarraban bien le agarraban así de la remera de la oreja y estaba el nenito zapateando ahí ¿qué hacemos con esto? ¿qué hacemos con este engendro que habla a los 45 días? ¡viejo! 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 claro no lloraba decía viejo no más pobre cuando se conoció que el niño Richard dijo una palabra al mes de haber nacido todo el pueblo pensó que estaba en demonio ¡oh! claro y se hablaron muchas cosas ¿no? que viste que los pueblos son difíciles pueblo chico infierno grande exacto se hablaron muchas cosas yo no lo tomo así dijo la madre y no ¿qué va a decir? no me maten al pendejo no lo tomo ni como un milagro ¿nació Demian de tu vientre y qué va a decir de tu hijo loco? y dice es algo circunstancial que pasó y nada más entre los lugareños hay quienes dicen que se tratan de cosas del demonio otros interpretan como que es una bendición de Dios debido a la cercanía del hecho cuando ocurrió originalmente con la navidad claro un milagro de navidad voy a hacer ¿cuántos millones de personas somos? hoy 47 y medio voy a hacer 47 millones de personas que van a nacer como bebé ninguno va a decir nada porque no es normal eso vamos a hacer que hablen ¿cuántos se hablamos? no sé ¿dos años? para palabra a palabra pues primero a año y medio ya baluceas bueno vamos a hacer que la mayoría hable al año y medio año y siete ocho meses y voy a mandar uno que habla a los 45 días con esta la rompo toda dice Jesús oh Dios dijo Jesús no Jesús decía papá viejo papá viejo viejo voy a hacer que diga viejo ahí está bueno y decían que era por la cercanía con la navidad y ya que el segundo nombre de la criatura significa Dios con nosotros Emanuel ¿eh? Emanuel significa Dios con nosotros ¿what? y el niño se llamaba Richard Emanuel entonces todo cerrado o sea Richard Dios con nosotros Ponce sería la traducción ¿no? del nombre viejo alias viejo claro alias el viejo alias el viejo cada vez suma más condimentos de esta historia esta fue la historia de Luis Santiago para ser noticiable la verdad es buena la historia es buena creo que el hecho del vidente le aporta algo más vamos a puntuarla imagina si esa persona inspiró tipo no sé después se fue a Uruguay y gracias a él dio la canción de la vela puerca el viejo el viejo tipo pasó por ahí con toda esa historia o vos no sabés que él es el cantante de la vela puerca claro no me dan las nacionalidades no no cante esa canción por yo a esta a esta a esta nota noticia evento informa le doy un buen puntaje porque tiene muchos buenos condimentos buenos componentes buen desarrollo del arco narrativo de personaje abre muchas puertas no cierra ninguna pero te llena de condimentos no sabemos que que pasó escuchá y así termina así termina no sabemos que pasó con el bebé santiagueño claro claro vos decís Santiago del Estero y no hay forma de que sea mala la historia claro que los hermanos que ya hay un buen manejo de escenario primos primos ¿se casaron entre primos? ¿tengo primas? dijo el hijo cuando nació me gusta mi hermana ¿tengo primas? y miraba algo todo bueno ¿con cuál otra historia quieren seguir? ¿vos tenés una? ahí puso una ¿cuento de hadas? bueno nos vamos a a la realeza ah bueno en Santiago del Estero el enamorado en Londres Londres ah ok este ya no podemos mentir internacional este es internacional este además cable el enamorado de la princesa Ana recordemos Ana era la hija una de las hijas de la reina Isabel segunda creo que la única hija mujer el enamorado de la princesa amenazó a la reina Isabel segunda con tomar medidas si no lo deja ver a su hija informa hoy la prensa londinense se nos voltea el imperio a ver vamos a empezar a desmenuzar esto de enamorado ¿qué huevo tenés que tener para pararte frente a la reina y decirles ¿sabes qué? vieja si yo no salgo con tu hijo se pudre el todo vamos a desmenuzar esto de enamorado porque el hombre acá lo presentan como acusado por la policía de merodear en las apariciones públicas y actos oficiales de la princesa ah bueno era un acosador un fanático no era el enamorado o sea no era el concepto de enamorado claro tan enamorado era un psicópata yo pensé que era el novio que le prohibieron verse y fue como dale loco ¿vos te imaginaste la historia de esas de amor de la familia yo me imaginé Lady 2 Romeo y Julieta yo me imaginé que tipo viste que ahí medio que funciona con compromisos Ana ya estaba como prometida a otra persona pero estaba enamorada de su amor adolescente que era este muchacho claro este muchacho era un psicópata este muchacho aclarémoso vamos a seguir desmenuzando tenía 52 años se llama Bernard Queen ¿cuánto tenía Ana? que según el palacio de Buckingham está obsesionado con la princesa Ana de 45 ah bueno ya estaba este no es el que después se mete en la habitación porque hay uno que hay uno que se metió a la habitación a la habitación de la reina y le hace un pedido nada más pero burló toda la seguridad de Buckingham Palace y la reina se levantó y él estaba sentado así y simplemente quería hablar con ella ¿y de qué quería hablar? no, no muestran no, era un pedido puntual sobre no sé si él vivía en un barrio porque en uno de los capítulos de Cram lo toma y ella después lo termina cumpliendo incluso pero las cosas que pasan bueno escribió dice King pero le voy a decir Queen porque porque sí para engatusarme con el obligado amor de su hija Ana usted la redujo de una persona a la que le tengo el mayor de los respetos a la condición de una callejera o prostituta ¿qué? ¿tan mal? sigo considerando a Ana la persona más atractiva que quiero conocer que quiero conocer claro ojo ahí y pienso en cómo hacerlo ya que no he recibido respuestas agrego por lo tanto ahora daré ese paso y lo llevaré hasta su conclusión lógica a no ser que usted haga algo constructivo advirtió o sea que me va a prensa que me dé la chance los familiares o sea toda esta esta hermosa declaración de amor de amorosísima sí sí la arranca diciéndole prostituta no 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 que el palacio la degradó a ese nivel a ella siendo lo más hermoso que tiene la bajó al nivel de una prostituta pero por qué a qué se refiere porque claro por el hecho de prohibirle porque dice para engatusarme con el obligado amor de su hija Ana usted la redujo a una persona a la que le tengo el mayor de los respetos a la condición de una callejera o prostituta o sea por qué no me das el derecho de conocerla claro tengo que pagar para conocerla y por qué no quiere porque sos raro hay que decir provería los familiares de este señor que nunca le dijo nada malo los familiares de este sujeto obviamente lo describen como una persona gentil y aseguran que no representa una amenaza para la princesa aunque reconocen que su personalidad cambió desde un accidente automovilístico que sufrió en 1992 tras ese accidente el señor Quinn le escribió a Ana para contarle lo bien que le habían tratado en el hospital y recibió una contestación de rutina por parte de la oficina de la princesa que él tomó como una respuesta personal encima que feo eso porque claramente vos manda una carta y te contesta un fulano que tiene el mal sellito ahí de la reina digamos pero a partir de ese momento en ese momento la gente igual vos tenés que pensar que otra cultura acá es como que le mande una carta no sé hoy a mi ley y mi ley probablemente te conteste que te conteste un tuit mi ley claro hoy sería podríamos llevarlo a ese plano pero no sé me parece que no es lo mismo tipo que me conteste un tuit mi ley en donde yo le estoy diciendo aguante Javier mi ley viva la fuerza del cielo y que me den la el saludo no es como que soy amiga de mi ley no le voy a decir bueno él lo interpretó así hoy me lastimaron el corazón pero ponele que vos una vez le decís le decís a mi ley che la verdad que la de Pec me vio cagando toda la vida y hoy que estaba vos me reconocieron la compu que hace 10 años se me rompió claro pero fíjate que no es lo mismo para mí porque él le cuenta tipo me trataron bien en el hospital estuve muy enfermo o sea es como hablándole a una amiga ponele que la oficina esta le contestó no sé si este es el servicio que ofrecemos en salud para los ingleses hoy le contestó algo súper formal y el tipo se lo tomó personal y a partir de ahí desarrolló su obsesión por Ana a la que le escribió más de mil cartas y poemas de amor para mí no es la primera vez que pasa algo así escuchá Felogo nos tira un dato dice Arandú hace el carnaval de cuentos de hadas y esas boludeces mágicas no sé de qué están hablando pero ahí tiro el dato nosotros vamos pueden llevar esta historia y bueno por suerte no nos vamos vestidos de hadas porque no creo que me quede lindo el traje tengo piernas peludas bueno acá tenemos una historia para que puedan representar en uno de sus escritos Queen se imaginó a sí mismo cabalgando con la princesa encantada Ana de las montañas sobre un caballo mágico hacia la tierra de la eterna juventud que lindo boludo este chabón también le escribió al primer ministro al primer ministro de Gran Bretaña al presidente de Estados Unidos Bill Clinton en ese momento y al secretario general de la ONU Butros Gali para hacerle saber su amor por la princesa no chicos esto es bueno estaba un poquito desequilibrado el hijo del enamorado declaró a The Sun que su padre pidió el divorcio de su esposa Mary después de 28 años de matrimonio para estar disponible para la princesa claro porque encima igual no iba a poder porque ellos no se pueden casar con alguien que se divorció salvo que la iglesia anule el matrimonio anterior ni siquiera averiguó bien los datos el palacio de Buckingham decidió no emitir comentarios sobre esta serie de millones de cartas que le escribió que iba a hacer el comentario ché vos sos loco le da más entidad ¿estás loco? bueno ¿cómo le puntuamos a esta historia? tiene sus cosas igual nada supera igual al bebé santiagueño para mí está buena la historia o sea tengo la sensación de enfermito pero por lo que cuenta pero la historia está buena o sea el chabón está totalmente desequilibrado claramente es que yo creo que eso pasa también por como ellos viven su cultura no digo que sean todos desequilibrados pero sus monarcas son como sus dioses más o menos como generan un fenómeno muy grande entonces o sea es más probable que alguien se enamore de la reina el rey o de Lady Di como pasó también que fue una figura o sea no sé el príncipe William por ejemplo no me extraña que haya habido alguna mujer que haya intentado escribirle alguna carta o Harry no sé cualquiera de los dos y que se haya dado ese fenómeno digo es probable qué sé yo obviamente claramente este hombre no estaba en sus cabales pobres no dejó a la mujer un matrimonio de 28 años por alguien que no conoce y bueno así es el amor así es el amor ciego sordo sordo no hay nada nos tiramos a cabeza y psicópata y bueno es que si no hay algo de locura el amor no tiene sentido quieren que les cuente sobre Julio Iglesias en China a ver qué nos queda Julio Iglesias en China nos vamos a Asia porque después cerramos con el de Mao el cantante español Julio Iglesias añadió hoy lunes una nueva marca a su carrera internacional al ser el primer cantante extranjero que recibe un disco de oro en China tiene que tener un disco de oro en China un galardón que se concede solo cada tres años la ceremonia de entrega del disco revistió una importancia especial porque se celebró en la sala Zhejiang del gran palacio del pueblo de Pekín habitualmente reservado para jefes de estado y gobiernos extranjeros altos dirigentes de la compañía estatal China Records monopolista de la distribución china de los cantantes extranjeros y del ministerio de radio, films y televisión asistieron a la entrega del premio a Julio Iglesias el cantante lleva a cabo su tercera visita a China desde 1987 y está en óptima forma a pesar de las más de 30 horas de vuelo desde Río de Janeiro a Pekín si, es demasiado y así tengas escala te revienta igual no, si tiene que haber escala porque no llega a ninguno escucha, primero escala tiene que haber si así pero el jet lag que te pega después ah, no, si después habla termina hablando en chino mandarín vos sabés que mis tíos de La Rioja fueron a China y en este caso el viaje logró 30 duró 14 pero igual para 14 está bien igual o sea sí es muchísimo bueno, comenzó su discurso primero en español después en inglés no llegó a hablar chino pero bueno podría haber pasado destacó el interés y el cariño que siempre sintió por Asia y en especial por el pueblo chino así que fíjense qué grande Julito quien lo hubiese pensado al presentarse bueno, se recordó que Julio Iglesias había vendido 160 millones de discos Long Place y ya cuenta para ese momento 960 discos de oro y 350 de platino es el cantante que ha vendido más discos en más lenguas que cualquier otro de la historia un capo habrá que ver ahora quién un capo y hoy ya no se mide así tampoco no, porque hoy viste los demás discos hoy importan más las reproducciones claro o estar en el ranking cómo se llama hoy tenés que entrar a mirar me a me de Spotify y algo así y ver en qué posición está y para cerrar un poema de Mao en un granito de arroz un poema de Mao fundador de la China comunista fue escrito en un grano de arroz por un grabador de Shenyang en el nordeste de China informa hoy el periódico China Daily Lee Tianan de 53 años obrero de una fábrica local es el autor de la miniatura de escribir los 120 caracteres del poema de Mao en una reducida superficie del grano de arroz es un arte de Shenyang en Asia igual escribir cosas en granitos de arroz sí solo le llevó 4 horas es especialista en el micrograbado y en su obra copió la caligrafía utilizada por Mao para escribir el poema nieve compuesto en 1935 después de concluir la larga marcha así que ahí terminamos el recorrido qué loco ya yo fuimos a Asia grano de arroz ¿no? roto no sí sí ahí sí que ejercitas la paciencia te digo pero con una lupa no te alcanza para escribir no debe ser el equipo este donde suerte de microscopio una cosa así no es microscopio son esto son como lupas enormes pero que tienen varias capas de lupa digamos y es como una maquinita sí y vos lo que haces es nada con mini herramientas ir grabando a ver si podemos encontrar un video pienso incluso eso con los que por ahí hacen electrónica al nivel de reconstruir pistas en las plaquetas digo o sea mis manos son grandes ¿no? sí como para estar manipulando cosas tan chicas el talento que tiene esa gente es impresionante más allá de la paciencia porque yo paciencia tengo pero el talento para eso no ah bueno obvio sí y es como no es para cualquier un montón imagínate escribir en un grano de arroz 120 caracteres chinos me voy a alcanzar y después me di cuenta que usé medio paquete de arroz sí qué locura bueno esta ha sido la columna medio recorrido por noticias random ah el nuevo tema de la niki niki no me gustó tampoco che para mí que no me gusta este estilo de por sí no me gusta este es el tema de generador polémica no este es el nuevo yeite 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 sería reite en rojano sí de hecho vímeme de eso que era tipo yo cuando cuento un chiste y no y no me dan bola yeite como los porteños que te dicen bueno decí cociente claro decí cociente bueno seguí así no me gusta sé que no me no me gusta el estilo este directamente porque me gustan canciones de ella pero este no no me engancho tiene esto de la bicicletita viste que ella empezó cuando el video este me gusta como le queda ese color de pelo nada que ver pero bueno cosas que por eso miré porque me llamó la atención y vi que no sabía quién era sí y era la niki bueno ahora escucha la canción muy bien bien Fati estoy tratando de buscar el video de la técnica pero me sale me sale la versión aparte esta es una pregunta que no no sé la escritura es vertical en China sí ah bueno ese también es otro tema bien pedo es otro tema eh sí la verdad que es todo un desafío ¿no? yeite tal cual mira qué loco bueno bueno Fati acá encontré un video pero no encuentro el minuto exacto acá se ven las lupas más o menos voy a pasarte solamente ese pedacito de que se ve la lupa la super lupa sí ahí te mandó ahí te está mandando voy 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 no yo tampoco podría no debe ser súper difícil además no veo bien clave 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 este video es que son muchas cosas ¿no? lo pueden ver completo después si quieren es un video de China claramente porque acá se ve que la gente hace como la versión occidental tipo agarra una microfibra y le escriben a Mariana esto es grabado es distinto claro es micro grabado sí y después acá le escribí un arroz tu nombre y después le pasas tipo por un collar que tenga un círculo de aumento y se ve más tu nombre eso es lo que vi que hacen acá pero esto es grabado es eso es un grano de arroz no se puede ver a través de la lupa como con unos cuantos trazos quedan grabados el tronco de susto y las ramitas tiernas después se colorea con tus ángeles que se utiliza en otro tipo de pintura al óleo al pastel a la cuadrada al óleo viejo y estaba panda no pero ahí está boludo es más adelante no es más adelante después se ve la lupa y el arroz boludo que impaciente que es otro amigo no pero te lo mandé en el no le hablas a mi amigo no se peli no le hablas a mi amigo no te vayas Darío no Darío pero por qué te vas ah vos adelantaste te lo mandé en un momento no el explorador no respetó el tiempo que vos mandaste pasó el video wow ahí está eso 305 ahí está la lupa bueno claro fue un poquito antes y después tenés 332 claro va en vertical es verdad ves ahí como ah tú qué andate aparte es re rústico eso debe ser otro sistema andate a 334 por ahí pero a ver es no no sé si ah uh ahí no nah igual nah que al pedo talo chino ah pero es uno de sus artes milenarios digamos y cómo lo hacían antes qué escribirías vos en un en todo el que lee y lo pondría en un museo 120 caracteres así chino 140 140 140 y ahora se extendió ahora se extendió 140 eh bueno ahí está era inventaron el twitter inventaron twitter te imaginás esto se llama twitter y te dan un grano de arroz escrito podés poner un tweet famoso ahí seguro si le preguntaba Elon Musk el de janina la torre seguro si le preguntaba Elon Musk cómo inventó eso dijo no me fui a China vi en un museo dije che esto está bueno hagámoslo en internet hagámoslo en internet pum inventó twitter 140 ahí estaba un poco entonces pasa que después ya pasa otras estructuras de grabado está bueno que son muchas eh Fati gracias de nada me encantó el bebé tengo que decir que ganó no el bebé santiadeño ganó básicamente ganó ojalá que haya dicho viejo más más veces sí sí pobre familia el niño Richard en esa época le habrán prendido fuego la casa niño Richard bueno nos vamos nos encontramos mañana doming finger la producción Darío Aguirre mañana viernes mañana te quiero a TR mi hermano que es viernes así que qué le vamos a hacer un picnic un picnic bueno mañana hacemos un picnic nos vemos mañana gente gracias por acompañarnos nos vemos un minutito después de las 10 de la mañana buena jornada para todos hasta mañana chau gracias pic pic está tan linda para no verla tan tímida se acerca a preguntarme cuál es mi nombre